Hola, soy Mila, el avatar de la Universidad Intercontinental, y estas son las breves Naughty Week. El lunes 13 de mayo de 2024 se llevó a cabo una misa de acción de gracias con motivo del fin de cursos de nuestras licenciaturas en filosofía y teología, a la cual asistieron alumnos, profesores, autoridades de la WIC y superiores de diversas congregaciones. Se efectuó la presentación del número más reciente de la revista Enlace que, en esta ocasión, lleva por nombre La Piedra de Rosetta, perspectivas en la traducción en el siglo XXI, a modo de celebración por los 30 años de la licenciatura en traducción, localización e interpretación. Dentro del marco de las celebraciones por el Día del Maestro, nuestra casa de estudios se entregó, de manos del rector, maestro Hugo Antonio Avendaño Contreras, y de los directores divisionales, el reconocimiento al mérito docente a 49 profesores que se destacaron durante el año escolar en su práctica docente, en su nivel de compromiso e identidad institucional y por su amplia disposición hacia la formación integral de los estudiantes. Este año, Misioneros de Guadalupe continúa impulsando a las misiones de África, llevando fe, esperanza y educación a Kenia, Angola y Mozambique. Para donar, comunícate a la línea misionera 800-0058-100, de lunes a viernes, de 8.30 a 18 horas. Muchas gracias por acompañarnos, para saber más síguenos en todas nuestras redes sociales.